Bueno ya chicos, soy Supercell, Puget de Supercell, más bien, y aquí estoy con un nuevo video. Me voy a atacar y voy a ir a práctica, porque tengo un pequeño, vamos, un pequeño, una pequeña duda. Y es que, si me pongo en de bolos con murciélagos, bueno, aquí estoy tutorial, voy a poner una defensa. Díganme saludos, no son gays, o no son más de segundo, bueno, no es así, no es así, tranquilos. Mira a ver, mira cómo escuchan. Oh, hay mucho ruido. ¿Por qué todo aquí? ¿Y qué me olvidó? No sé si escucharon bien, pero sonó como un mago. Mira, escuchan como se muere. Sí. Escucharon perfectamente, ahora voy a lanzar esto. Ya vieron que se suena como un mago, pero no es el único tonido raro, sino que también si nos vamos aquí a más la balón, con el bol de hierro, voy a quitar el tutorial. Yo sé lo que hago, eh. Yo sé lo que hago, eh. Yo escucho cómo suena bien. Son un gigante. ¿Ya vieron eso? Son un gigante. Ya se van a sacar todos los que se pueden ver. No, ya se van a sacar todos los que se pueden ver. No, ya se va a hacer la banda. No, ya se va a hacer la banda de la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!